música 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 todos a la pista porque va a empezar la música 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 Hay un baile muy poderoso, que le gusta todo el mundo Lo bailan en discoteca, y la chica es lo vacía Y los muchachos que lo vieron Y los muchachos que lo bailan El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito Todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito Si que te va a gustar Es que yo tengo un perrito, que me gusta muy bonita Cuando se siente contento, me duele la cinturita Y las muchachos que lo vieron Y los muchachos que lo bailan El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito Todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito Si que te va a gustar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito Todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito Si que te va a gustar Que en mi casa no se baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito Que lo baile bajado, que lo baile pujado, que lo baile como pide el mambo Que todos están borotando, lo baila la vieja y lo baila aquella señorita Y no es por figura, es la lista, es porque está emocionada, dice el baile del perro Que lo baile helado, que lo baile bajado, que lo baile pujado Que lo baile como pide el mambo, que todos están borotando, el baile del perro Pa' mi nunca sí, no te pongas guapo, que se bella y le gustan todos los muchachos Y no me di consejos que yo no quiero ver, baila con mi mambo, pa' mi Pa' mi nunca sí, no te pongas guapo, que se bella y le gustan todos los muchachos Pa' mi nunca sí, no te pongas guapo, que lo baile helado, que lo baile bajado Que lo baile como pide el mambo, que todos están borotando, lo baila la vieja y lo baila aquella señorita Y no es por figura, es la lista, porque está emocionada, dice el baile del perro Que lo baile helado, que lo baile bajado, que lo baile pujado Que lo baile como pide el mambo, que todos están borotando, el baile del perro ¡Suscríbete al canal!